Y tenemos una actriz también invitada el día de hoy, ella es Diana Whizwall. ¡Whizwall! Démosle un fuerte aplauso. Yo te estaba viendo en Bolívar. Sí, estuve. En Bolívar, la estaban viendo ahorita, o te estuvimos viendo. Te remataron. De monjita. La monjita se retiró. Francisca. Sor Francisca. Sor Francisca. No, no, no. No le cambien nombre. Es que Carlito decía que Raimunda, pero no se... No, no, no. Sor Francisca. Sor Francisca. Sor Francisca. Sor Francisca. Mucho cuidado. Que no le pongas cuidado. Ya, Diana es espectacular, ya es jaleña, ¿no? Sí, ve. Yo soy de Palmira, por si no, Javier. ¿Y el apellido de dónde sale? Es inglés. Es inglés. Sus padres, sus padres de inglés. Es más una herencia. Es más una herencia. Pero ahí estamos. Interesante. Pero bueno, actriz, productora, hace absolutamente todo. Y ahora es la vocera también de los premios Macondo. ¡Guau! Ustedes saben que son los premios del cine colombiano, de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia. Bienvenida, Diana. Por fin, ahora sí te damos la palabra y hablemos de los Macondo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Los Macondo llegan a su octava edición. Ya lo hagan. Sí. La octava edición, esta vez va a ser en Medellín, en la Plaza Mayor. Sí. Estamos muy contentos porque estamos tratando de descentralizar los premios e ir incluyendo diferentes ciudades. Este año va a ser Medellín, ya veremos. Es la primera vez que sale de Bogotá los premios. Es la primera vez que sale de Bogotá y bueno, estamos contentos por eso. También estamos celebrando nuestro décimo aniversario. La Academia ya cumple 10 años. La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas Colombiana cumple 10 años. Estamos muy jovencitos. Es como decir, nuestros Óscares, ¿no? Exacto. Son nuestros Óscares. Antes hemos hecho mucho porque es muy reciente lo que se llama. Es muy reciente y este año, por ejemplo, también se incluyó categoría de Mejor Película Iberoamericana. Eso iba a decir. Incluyeron una categoría para premiar entonces para que participaran películas de toda Iberoamérica. O sea, toda Latinoamérica más España. Sí. Y esto abre, digamos que une lazos también con nuestra cinematografía hermana, llamémoslo así. Este año se están disputando el premio a la mejor película Iberoamericana México con Roma, Venezuela con La Familia y Paraguay con Las Herederas. Son tres películas. Son tres películas extranjeras en esa categoría. Sí. Uno pensaría que Roma de pronto lleva la ventajita por lo que ha sido, pero no. Puede que no, ¿cierto? Óscar, vamos a ver qué pasa porque al final eso es votación, ¿no? Exacto. Eso es un jurado. Somos los miembros, somos más de 540 miembros que hemos estado haciendo la tarea como de ir haciendo filtros desde el 26 de septiembre. Creo que comenzamos viendo películas, revisando desde cada especialidad y ya llegamos a estas 18 categorías. Pero lo que sí pueden votar y que pueden votar es la categoría de mejor película del público. Que esto sí está abierto a que los colombianos entran a Academia Colombiana de Cine. Para participar, claro. Sí. Y ahí tienen incluso los trailers, la información de cada una de las películas. Por cierto, están documental y ficción en la misma categoría. Para que el público vea cuál de esas siente que es la película con la que se identifica. Diana, a propósito de este tema, hombre, ¿cómo sacarle de la cabeza a la gente que este tipo de cine, de pronto, como no es, digamos, tan comercial, muchas veces uno dice, ay, pero es que yo voy a ir allá y no voy a entender, o de pronto la película no me va a gustar tanto porque como es que es como tan densa. ¿Cómo quitarle eso de la cabeza a la gente? Porque en realidad hay películas que son muy buenas y que la gente deja de ver por precisamente tener estos conceptos. Claro, porque no tiene efectos especiales. Eso, que el cine latinoamericano en general. Exactamente, sí, a esa palabra iba. Hay como un estigma que se tiene de un cine tal vez como lento o raro, pero creo que cada vez estamos ahí sí diversificando más, estamos contando historias incluso mucho más humanas, más cercanas. Por ejemplo, en el área de documental están saliendo unas historias bellísimas, creo que está creciendo mucho. Y creo que es eso, es como tal vez reconectar, como darles la oportunidad y entender que hay unas historias que realmente nos, o sea, entendemos nosotros porque hablan sobre nosotros, como colombianos nos identificamos un montón y creo que hay historias mucho más dinámicas y tal vez más fáciles en el sentido que nos conectan más desde la humanidad. Entonces creo que es una cuestión de ir a hacer la tarea como, hey, vamos a volver a ver un poco de cine colombiano y creo que se van a sorprender y se van a sorprender para bien. Diana, esto es en Medellín, ¿no? Este año sí. La ceremonia va a ser en Medellín. ¿En qué parte? En la caja de madera. Así se llama. En la caja de madera, así se llama, en la cajita de madera, en la Plaza Mayor de Medellín. Buenísimo. ¿Hay algunos invitados especiales o algo que nos puedas contar? ¿Van a ir directores o actores especiales? Sí, sí, claro que sí hay invitados internacionales. ¿Nuestros? ¿Nuestros también? Incluso grupos locales, pero creo que es sorpresa. Es confidencial, ok. Sí, pero va a estar muy, muy chévere. O sea, tienen que estar ahí pendientes de las redes de los Macondo porque venimos con mucho cine nuestro y también llamando pues también a Iberoamérica que está muy interesante. Es un poquito como los platinos entonces también. Aguérdate que existen los platinos, que eso sí es específicamente toda Iberoamérica. Digamos que esta es una categoría. Los platinos es todos los premios. ¿Cuándo es la fecha? Ya, los premios son este 9 de noviembre. Ya, 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 ya. Este sábado. La roja, 6 de la tarde, alfombra roja. Ah, bueno, quiero recordar, ya que dije 9, hasta mañana 7 tienen posibilidad de votar para el premio del público. Hasta mañana hay votaciones. Premio del público. ¿Y en dónde lo pueden hacer, Diana? En AcademiaColombianaDeCine.com. Acá va un link. Ajá, va un link directo y están ahí a un clic de escogerla. La película para el público, esa es la opción, la categoría. Yo hago una pregunta, una persona del común que quisiera ir, ¿puede ir a esos premios? Sí, eso iba a preguntar yo. O digamos, es simplemente el tema de actores. No, sí, porque seguramente hay que tirar. O sea, que no eres una estrella como nosotros, sino una persona de... Exacto, no son estrellas, no son personalidades, quisieran ir o no se puede. O digamos que solo va al tema de actores. Hay público en Alcumbra Roja siempre, ¿no? Sí, pero somos, digamos, los miembros de la Academia. Exacto. Que sí en cada especialidad, digamos, desde sonido, montaje, VFX. Es mucha gente. O sea, ya hay... Es como una cena, sí es nuestro, son nuestros Óscares. O sea, es una cena donde estamos los miembros y ahí, pues... Y todos los nominados, todos los postulados de las diferentes categorías. Pocas palabras está lleno, Paula, me intenten decir por allá molestar. Está lleno este tindito porque no hay poco. Recuerda hablar con los... Ya tienes vestido y todo, ya tienes todo el... Conta, ¿a quién te va a decir? Pues, ¿de qué diseñador podemos saber? Paola Arango es una caleña. Sí. Ah, ok, chévere. Y me fui con Sabor a Cali, pues, porque creo que mientras pueda mi región, pues, ahí estaré con mi región al lado. Una pregunta para ti, independiente de los Macondo, aunque si es una película latinoamericana, pues, muy chévere. ¿Cuál es la película de tu vida, la que más te gusta? Una película que te has visto 20 veces, qué sé yo. Pero hay películas que no se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es esa? Mi pobre Angelita. ¿Qué a ti te gusta ver? ¿Mi pobre? ¿Puede ser? No, la repite y la repite y la repite. ¿Puede ser? No, pero es una película que te guste mucho. No te va a decir. Una que cada vez que pasa, si de pronto estás canaleando o qué sé yo, en caso de que lo hagas, la ves y te quedas. Sí, me quedo ahí. Una que te llame la atención, que te recuerde algo. Bueno, les voy a poner... Sí, lo voy a poner tres. A ver. Una de toda mi vida, Titanic. Ah, bueno. Eso sí, no importa lo que digan Titanic. El Gran Pez, eso ya es como de corte independiente, que la amo total. El Gran Pez. Y una colombiana que me repetí, me volví a ver en cine, Candelaria. Sí, Candelaria. Ah, linda. De Johnny Hendrix. Hay que verla. Ah, de Chocuano. De Chocuano. De Chocuano. De Johnny Hendrix. Me la vi y la repetí. Bueno, chévere, para que la gente la tenga en cuenta. Diana, gracias. Redes sociales, redes sociales de Diana y de Macondo también. Ah, tú redes. De los invitados especiales. Claro que sí. Academia Colcine, o sea, arroba Academia Colcine en Instagram. Y arroba Diana Wiswell. Wiswell. El Wiswell, W-I-S-W-E-L-L. Toda que te va a tocar. Toca. De letrarlo. Y bueno, invitadísimos a estar pegados a los Macondo y todo lo que viene con nuestro cine. ¡Gracias, Diana! Gracias, gracias. Gracias.